I already know what my sense is Luego de que Yalicha Aparicio arrasara en distintas premiaciones por su papel como Cleo en la cinta Roma, la actriz dejó a todos con la boca abierta al confesar que, por ahora, desea retirarse del mundo del espectáculo, pues tras la ajetreada vida que llevó en el extranjero lejos de su familia, desea tomarse un descanso. La actriz fue entrevistada por el programa Suelta la Sopa y para sus cámaras confesó que vivió algunos pormenores al estar lejos de México, fue difícil por la comida. Soy muy comelona. Ya hasta después encontré un lugar, bueno, varios lugares a donde iba a comer. Yalicha Aparicio platicó que tras su multipremiado trabajo, ha recibido varias ofertas para sumarse a otros proyectos por lo que no descarta que más adelante sorprenda al mundo con más de lo que regaló al mundo con Roma. Voy a tomarme un pequeño descanso porque han sido muchos meses con prensa, no estoy acostumbrada y son cosas nuevas, entonces necesito eso. Posteriormente, voy a empezar otro proyecto, tomarme el tiempo de leer los que han llegado para realmente estar al 100. Asimismo, Yalicha fue cuestionada sobre la manera en que Sergio Goiris expresó de ella, a lo cual, Yalicha contestó con elegancia lo siguiente. No soy dada a tomar cosas que salen en medios de chismes porque eso no ayuda en nada a la sociedad. Si los vas a alentar a seguir adelante, hay que apoyarlos y enseñarles que las cosas se pueden lograr. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!